hola qué tal amigos buenos días nuevamente como se les trae un nuevo vídeo este vídeo es sobre una vamos a ver un review puede decir sobre la sigma tool que es la de una de las herramientas que me acaban de llegar para desbloqueos y liberaciones y reparaciones de email buenísima herramienta sinceramente a pesar de los que ya llevan el mercado pues sigue adelante con actualizaciones entonces pues sinceramente buenísima herramienta la sigma ok vamos a empezar les recuerdo que tenemos nuestra página de facebook lista para cualquier cosa soporte tenemos también nuestro nuestro grupo de whatsapp por ahí se los voy a estar dejando el link en la descripción del vídeo para que se puedan abrir soporte y también con servicios remotos para el que guste con mucho gusto pues estamos a la orden entonces también les recordamos que tenemos nuestro canal de youtube review sobre diferentes tools y procesos también que ya hemos hecho como el de chip 98 y este igual octubre huawei frp o 9x 8 con la chita entonces actualizaciones cualquier cosa pues los invito a suscribirse a mi canal saben que cuentan con el apoyo y con el servicio de confianza que es más que nada de confianza entonces pues vamos vamos a empezar con este review con un sigma sigma aquí ok vamos a empezar o no es también les quería comentar también tenemos nuestra página de internet yo tengo dos está que tengo en wordpress nada más que no la tengo en esta computadora ya que como manejo diferentes cuentas pues no me deja dar acceso entonces espero les voy a mostrar esta última página nos pueden encontrar como desarrollador de páginas web y desbloqueos de teléfonos como puedan ver este es en la portada computadoras compusel recuerden nuestro nombre de compusel muchachos entonces este pues aquí está nuestra página también que nos pueden contactar directamente o llamar este y nosotros pues con muchísimo gusto damos servicio también hacemos reparación de computadoras instalaciones de software creaciones de páginas web recuperación de datos este conexiones instalaciones lo que necesiten con muchísimos estamos a la orden entonces ahora sí vamos a empezar con el reciba el antivirus desinstalado y aquí está nuestra sigla les recuerdo que yo manejo cajas físicas que no en los retos server como otras personas que trabajan ha tocado ver que pues tienen servers yo también tengo mis aeros de server propio yo manejo mis cajas propias como puedan ver pues tenemos los cinco packs activados en sigma entonces podemos trabajarla al full aquí en la parte de arriba muchachos tenemos la plataforma que se maneja ya sea media tech que en este caso que ya está seleccionada tenemos en la plataforma cual con pro con android adb high silicon que son los huawei y módulo espectro entonces vamos a ver vamos a ver ahorita mtk tenemos un blog aquí es en donde nos pide bueno el puerto nos pide aquí el modelo de teléfono por ejemplo vamos a darle un motorola como pueden ver tenemos todos estos motorolas soportados por sigma entonces este pues como en la última actualización en la última actualización salgo la 22 este es el que se ha trabajado bastante últimamente tanto para remover mdm y para reparación de email entonces la verdad es buenísimo en la motorola pero la sigla así como lo ven pues es una herramienta multi multi marcas pues nos da la ventaja de trabajar con varias plataformas vamos a hacer esta clásica cuando que me sigo y aquí pues si la opción aquí como una de ustedes aquí ya tenemos el modelo y aquí ya nos da la opción para repararlo se ve bien bien en el moto g60s no nos da la opción de reparar email pero nos da la opción de que sea para liberación a flashear vamos a ver también para hacer los servicios como pueden ver tiene pasta para que vuelva FRP esto si nos da acceso ok que más ahora tenemos calculadora flash options bueno pues aquí ya nos da las diferentes opciones como este lo que viene siendo salvar las configuraciones restaurar buenísima la verdad sinceramente me encanta la sigla una de las mejores herramientas que me ha funcionado bastante tanto en huawei como en este mtk que son los que más trabajo entonces este pues sí súper recomendadísima este es el módulo cual como igual también maneja también liberación como pueden ver ustedes en diferentes marcas vamos a ver aquí dice que también tiene para uno x7 x8 y es para liberación un lag al conectar este inmediatamente nos activa las diferentes funciones entonces este pues sí que más tenemos esto es en plataforma Qualcomm vamos a ver en HiSilicon que es de los más importantes que los maneja por Kirin entonces también tiene para liberación como pueden ver aquí miren 820 985 P40 todos estos los maneja Sigma y liberaciones también pero sinceramente les voy a ser franco yo no confío mucho en Sigma y en liberaciones ya que pues he visto que en muchas ocasiones se ha dejado bliqueados entonces pues no no los recomiendo tanto recomendaría mejor un servicio servidor ya que son más seguros y menos riesgosos me ha tocado ver que se ha bliqueado más en Motorola no tanto en Huawei o en otras marcas pero si he liberado no digo que no he liberado marcas chinas o teléfonos que he visto que se han soportado sobre esta herramienta no todos pero si he liberado pero si por ejemplo en Motorola pues si también la verdad recomiendo más el servidor ya que pues los puede matar los equipos entonces este pues es lo que yo les comento y les sugiero tenemos también la reparación de e-mail les recuerdo que el HiSilicon la reparación de e-mail pues la trabaja la mayoría por green como pueden ver ustedes aquí entonces este por ejemplo un 710 lo vamos a ir a servicio aquí es donde trabaja donde trabaja donde trabaja el Huawei entonces este como les comenté la mayoría de los que limpios trabajan con certificados ¿verdad? vamos a ver que más tenemos bueno en el espectro pues no hay mucha variedad como pueden ver ustedes solamente detecta el servicio y nada más puerto y como servicio pero no maneja autoservicio lo que viene siendo SPD entonces este pues esta es Sigma muchachos como pueden ver ustedes no me la verdad sinceramente es una de las mejores herramientas a pesar de los años que ya lleva la herramienta se ha mantenido se ha actualizado entonces pues si recomendadísima ¿verdad? se los recomiendo bastante vamos a ver en ADB pueden ver también en ADB también lo detecta como un Hicillico o un Qualcomm diatech entonces lo importante para tener el Sigma full pues tener todos los packs actualizados para pues para acceder a todas las funciones ¿verdad? pues eso sería todo muchachos espero les haya gustado el video espero y que se suscriban compartan den like para subirles más contenido voy a checar algunos procesos nuevos igual y los estaré subiendo también le voy a dar continuidad al juego de Resident Evil yo creo que hoy por la noche estaré jugando a otra parte ya estoy por casi casi por terminar el videojuego entonces para continuar con el de Resident Evil 7 entonces pues les agradezco y pues estamos a la orden ya saben servicios remotos seguros y garantizados pospago en la mayoría de los servicios liberaciones reparación de email flasheos MDM cuentas Google Huawei ID cuentas Xiaomi entonces cualquier proceso pues si estamos a la orden les recuerdo que tenemos servicio prácticamente todo el mundo tenemos servicio bilingüe en caso de que haya una persona que requiera los servicios en inglés con muchísimo gusto que tengan un excelente día y como se les agradece gracias chao